Música Lo borracho por culpa de tu amor Y no me tienes ninguna compasión Eres ingrata, no te importa mi vida No eres sincera, te gusta la traición Toda mi vida borracho iré Para no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Te traicionas porque te da la gana No porque yo falte con mi bebé Pero anda ingrata, recordarás mañana Que por tu culpa borracho viviré Música Música Si no lo sabes lo tienes que saber Cuando compares te vas a convencer Que como yo contigo fui muy hombre Nada ni nadie te hará sentir mujer Música Toda mi vida borracho iré Para no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Tú te traicionas Tú te traicionas porque te da la gana Música No porque yo falte con nieve Música Pero anda ingrata, recordarás mañana Que por tu culpa borracho viviré Música 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 Gracias por ver el video.